El 2018 ha sido un año de consolidación de lo que es todo el entorno social. Ya estamos en una sociedad madura, con un uso alto en cuanto a todos los entornos digitales. Ya Internet lleva bastantes años con nosotros, podemos decir hasta décadas, y todos los entornos sociales, con las redes sociales, ya están consolidadas. Ahora la gente lo que busca son mensajes creíbles, mensajes con fondo, mensajes que transmitan una verdad de una marca. La sociedad es cada vez más crítica con la información que se usa, con la información que se publica en las redes, por lo tanto buscan mensajes que realmente transmitan valores y transmitan valor añadido de la marca. Ya no vale con quedarnos solamente con información superflua de lo que son una marca, un servicio, un producto. Buscamos algo más, buscamos informarnos de verdad de cómo son esos productos, esos servicios. Al igual le pasa con los prescriptores de esas marcas. La sociedad no busca prescriptores que sean showman, que realmente lo único que hacen es adornar los contenidos de manera ficticia, sino buscan realmente que transmitan información real de esos productos y de esas marcas. En definitiva, nos vamos a afrontar en un final de año del 2018, donde el mensaje y la información que se publique tiene que ser muy creíble, tiene que realmente transmitir valor añadido de la marca, y donde realmente tenemos que cuidar que aquella información que comuniquemos desde el punto de vista de marca sea una información real, que sea cierta y verídica y contrastable por todo el resto de los usuarios. Porque una de las grandes cosas que está sucediendo y que donde todos los entornos sociales están yendo cada vez más es a mejorar su sistema de búsqueda. Con lo cual los usuarios, cuando ven una información determinada, tienen cada vez más y mejores herramientas para contrastar esa información que la marca está transmitiendo. Por lo tanto, para el 2018, lo que nos resta de 2018, lo que tenemos que hacer es comunicar mensajes creíbles e información verídica de cada marca.